Con una fija, mira de su escuadra, muy bien portada, así navega el muchacho Ocho de hombre valiente, rodeado de mucha gente, en sus manos lleva al mando En la sierra y en ciudades, donde quiera que se para, el muchacho irrespetado Sin temor a los trancasos, porque se agarra balazos, por eso anda alivianado Los gallos y los caballos, vino mujeres y trocas, sin sus armas accionarla Valor desde las entrañas, eso es lo que lo acompaña, eso ya lo ha demostrado Mi escuadra pa'l enemigo, mi mano pa' los amigos, oiga bien lo que les digo Soy de mero tamazola, por si quepa alguna duda, oaxaqueño a mil por ciento En la sierra y en ciudades, donde quiera que se para, el muchacho irrespetado Sin temor a los trancasos, porque se agarra balazos, por eso anda alivianado F6-4 me cuida, mis hermanos dice, diga, mis firmes están conmigo San Julita guía mis pasos, la santa muerte me cuida, Dios eterno mi destino